Vení, Gastón Cordero, cantemos esta chacarera, hermano. ¡Vámonos, mamá! ¡A ver, trito, mamá! Es una flor con muchas espinas, lastimas mi alma, prenda querida. ¡Cómo quisiera tenerte en mis brazos, pero si te abrazo, espinas mis manos! Tus besos, mi vida, eso es lo que quiero, en la no me niegues que estoy padeciendo. Tu belleza y tu fragancia, tus espinas, tu calor. Serás todavía dueña de mi amor. Espinas que llevo en mi corazón, rompen sentimientos, me causa un dolor. Un día te di, te entregué mi amor, tú serás mi dueña, no digas que no. Florcita traviesa, no me lastimes, tú quieres mi vida, no te lo niegues. Tu belleza y tu fragancia, tus espinas, tu calor, serás toda mía, dueña de mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.